El Instituto Nacional de Parques es una institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo. Es su objetivo regir las políticas públicas orientadas al resguardo de 16% del territorio nacional, con la visión de preservar la vida en los espacios protegidos para garantizar una sociedad solidaria, respetuosa y amante de la paz. El Instituto Nacional de Parques tiene como misión trabajar en aras de garantizar la protección y manejo del Sistema Nacional de Parques y Monumentos Naturales, integrado por 43 parques nacionales, 36 monumentos naturales y 65 parques de recreación. Trincheras para el desarrollo de los programas y misiones inscritos en las políticas del vivir bien, capaces de alcanzar un papel relevante en la construcción del ecosocialismo y la relación armónica entre el hombre y la naturaleza. En estos espacios existe una de las mayores reservas de biodiversidad en el mundo, el 90% de las cuencas que abastecen de agua potable al país y se realiza el 80% de la actividad turística en Venezuela. El Instituto Nacional de Parques ha venido desarrollando un plan estratégico enmarcado en los principios fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Segundo Plan Socialista de la Nación, haciendo énfasis en la concreción del quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Con el nuevo modelo de desarrollo ecosocialista se consolida el compromiso con el vivir bien común y colectivo de la sociedad, haciendo un uso eficiente y sustentable de los recursos naturales, tributando a la transformación de una sociedad justa y equitativa que consolide el socialismo y tribute a la preservación de la vida en el planeta. Imparques, armonía perfecta, hombre naturaleza.